hola suquis bienvenidos de nuevo y estamos aquí en roblox en piggy porque han sacado una nueva actualización han sacado un nuevo mapa que es de un colegio que vamos a intentar escapar han sacado también dos nuevos personajes uno de ellos es este panda que un este panda que se ve aquí en pantalla y este conejito que se ve aquí son muy bonitos y yo ya los tengo por suerte pero no los enseñaré en este vídeo los enseñaré en otro en este vídeo voy a intentar escapar del mapa del colegio y a ver si lo conseguimos vale estamos aquí en el colegio no estoy escuchando nada así que es desventaja para mí y también estoy jugando en móvil por primera vez a p y entonces es es muy malo todo así que no sé cómo me va a ir os lo digo en serio vale están han hecho ya algo hoy también quiere decir que no aquí no han abierto no sé si sabré saltar trampas vale muy bien quiero decir que estará poco editado el vídeo porque aquí no edito casi nunca edito aquí en móvil y pues eso voy a coger el engranaje y también quiere decir que el bot es el bot ahora lo han cambiado ya no será siempre yours sino que habrá depende del mapa en el que salgas tendrás un voto u otro y ya y ya y ya para que está esto no creo poder escapar he escapado varias veces en ordenador pero en móvil nunca nunca no cogí la llave oye que estafa para mí que había cogido la llave verde pero bueno como nunca jugué en móvil la cogió la chica y y por eso ha reaparecido aquí no lo sé pero abre 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 vale ahí estaba la llave inglesa la vi bueno la cosa es que no sé jugar en móvil y ya está entonces estoy haciendo lo que estoy lo que pueda porque en serio que no sé y ya estoy haciendo un esfuerzo para traeros esta actualización aunque sea un poco tarde pero es que mi ordenador el motivo por el que no estoy grabando en ordenador es por falta de memoria entonces sabéis qué pasa qué hago y que todo vale casi se la lío pero pero no ha colado me persigue y creo que soy la única que queda y como sea si estoy muerta porque literal estoy perdidísima a ver no es que no me sepa nada el mapa pero si es que que en móvil soy malísima entonces vale ahí está voy a abrir arriba para conseguir el martillo y espero que se escuche bien porque no sé cómo se va a escuchar aquí a ver vamos a coger esto vale tengo el martillo ahora me falta la llave inglesa que la abre visto que la vi en algún lado dónde está no sé hay si la vida me cogí el libro si no me equivoco pero ya no sé dónde estaba eso hay más chicas pero no sé si saben jugar bien bueno 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 vale abro aquí y ya falta poco para escapar bueno poco tampoco queda como la mitad a ver dónde estaba el libro creo que estaba en la sala verde verdad estaba en la sala de la llave verde donde se abre con la llave verde creo debería estar por aquí no lo sé no lo sé no lo sé uy qué susto me dio esa chica morimos 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 a ver a ver a ver tengo miedo vale ya alguien la utilizó espero que la utilice abajo también cogí eso porque la necesitamos abajo entonces que la utilicen abajo para poder escapar este vídeo espero que os sirva más o menos para ver dónde van las cosas aunque yo no me sepa el mapa de memoria pero bueno no no lo ha utilizado aquí es lo único que nos falta está aquí no me digas que me escapo no me digas que me escapo me escapo me escapo bien inmóvil en móvil no me lo creo uff chicos pues así es esto no me siento muy bien pone ahí aquí veréis el pedazo de spoiler que da que pensáis eh con esto que veis aquí mirad que poco tiempo también me ha quedado eh bueno con esto que veis cual creéis que será el siguiente mapa para mí que va a ser un hospital eh no digo nada pero bueno ahí lo dejo madre mía no sabía qué hacer jajaja hasta aquí ya el vídeo casi porque porque esto no ha pasado nunca esto de que yo gane inmóvil en piggy la primera vez que juegue no sé qué ha pasado aquí pero bueno espero que os haya servido el vídeo un poco también para ver dónde van las cosas aunque yo sé que no me sé el mapa de memoria pero bueno más o menos he podido ver y poner las cosas más o menos en su sitio espero que a vosotros también os haya servido y os haya entretenido el vídeo aunque sea un móvil pero bueno si te ha gustado deja un like suscríbete